Sí, buenas noches, antes que todo pues gracias por la entrevista y para qué fue un partido ameno, se disfrutó, hubieron goles lastimosamente pues perdimos el partido pero estamos para seguir todavía en el campeonato, dando más que dar guerra pues y eso, eso antemano, gracias a Dios por estar con vida y poder disfrutar este lindo partido Concentrarse, corregir errores para el siguiente partido, poder sumar tres puntos Sí, nos va a tocar más que todo para salir victorioso el siguiente partido Se viene la fecha 6, espera el rival Esperemos que el rival también dé lo mejor para nosotros también ser un equipo solvente en este caso y salir adelante Saludos para Intercadenas del Oro Saludos Intercadenas del Oro y a todos los muchachos que nos ven Un saludo de parte de la ganga